El Club General Güemes, el Club Güemes, estamos abocados a hacer un baño que nos faltaba terminar, un baño para discapacitados y qué sé yo, ahí en el club. Y entonces ahora tuvimos el apoyo del senador Pirola, ya la vez pasada, y ahora vino con otro aporte para terminar la obra. ¿De cuánto se le aporta en esta oportunidad? De 25.000. Tiempo difícil, Abelardo, para emprender obras. Sí, no, la verdad que si no tenés un poquito de apoyo de alguna, es imposible hacerlo. Y lo que necesitábamos era eso para organizarnos por el salón, entonces ya tuviéramos los baños terminados, cosa de tener baños para dama, caballero y para discapacitados, que es lo que te exigen para habilitar un salón. ¿Se termina a fin de año? Sí, calcularíamos que sí. Sí, porque está bastante avanzada la obra, la obra la tenemos bastante avanzada. Ya le pedimos al senador que venga para que se dé una vuelta por el club, que está Omar, que él está acá y se va a dar una vuelta por el club para ver la obra como está, pero ya prácticamente está bien avanzada. Sí, pensamos que para 20 años sí ya tiene que estar terminada. ¿Se va haciendo en base a la disponibilidad de recursos que hay? Exacto, tomamos ahí un club que es chiquito, que es un club de barrio, entonces estamos haciendo las cosas mientras que tenemos las posibilidades de tener algún apoyo y algunas peñas que sabemos hacer los jueves y de ahí sacamos los fondos.